Mañana cuando me bañan, me estén bailando las penas y las estrellas me lloren con cuatro velas de arena y las estrellas me lloren con cuatro velas de arena al viento se ve el pañuelo que va secando tu llanto me iré perdiendo la loma como paloma volando me iré perdiendo la loma como paloma volando subo y subo piedra y yuyo querer pisar a mi caballo me voy y un recuerdo tuyo me llevo cuando me vaya me voy y un recuerdo tuyo me llevo cuando me vaya sentir el grito el achero que viene talando el monte no seré más tu guitarrero para cantarte en la noche no seré más tu guitarrero para cantarte en la noche ni a Dios le dije a mi pago como si pronto volviera miré adentro del rancho no seré más tu